A mis manos que se activan y para el padeo, a mis pies, aunque una divina en el paso siguiente. Te llevaste la flor y me dejaste el florero, calamaro canta bajito sin molestar a los vecinos. Mis textos cada día menos genéricos, más para ti, para nadie más. Necesito aquí tus ojos, tus oídos, tu espalda para seguir escribiendo. Aquí hace falta que aparezcas y pongas orden, que te lleves la ceniza de los platos, que ahuyentes el freio y me regales la certeza de que seguimos vivos. Mi reflejo es cada día más triste. Mira cuántas letras para no decirte nada. Mira que este poste no significa nada. Tengo un telebite de versos para ti en la papelera Y un ordenador que ordena que te busque donde sea Una inspiración que clama un corrector de ortografía Y un virus que intenta minimizar tu fotografía Tengo una ventana abierta donde no apareces Tal vez decidiste que esta conexión no te conviene Tal vez si te conectarás Esta fría madrugada Mi puntero viaje en dirección de tu ventana en seis Que tal vez no escribiría Terabytes de poesía Pero viviría feliz Dándole click al save Tengo tu partida Tengo tu partida Desarmando mi buzón Solo tú reanimas este cibernético corazón Vuelve a mi ventana Aún espero una señal Para conectarme Y sacar mi vida De este crash Tengo una carpeta De iconografía recibida Donde fui salvando Frases que provocan tu sonrisa Tengo reseteada la memoria de tu última visita Culta de un horror De configuración que me sacó de línea Vuelve a mi ventana Aún espero una señal Para conectarme Y sacar mi vida De este crash FCR einen te strategy Y sacar mi vida Y sacar mi vida Des33 Música Y sacar mi vida ¡Bravo! Gracias.